Ya que no soy, digamos, una teórica pura y dura, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho? He acercado la teoría queer a mis experiencias literarias, a mis experiencias vitales e inventadas, y me ha salido esto que os voy a leer, cuyo título es La teoría queer, un fenómeno actual, para hacer título de un colegrón. Bueno. Lo que pretendo con estas anotaciones es realizar un itinerario muy conciso entre poético y vital como lectora y escritora, para dar cuenta de la marca que han dejado ciertas lecturas de poetas mujeres en mi escritura, comenzando por los años 70, después de la muerte de Franco, cuando yo era una joven de apenas 20 años que emprendía la tarea de escribir. Si la poesía es la manifestación lingüística de un instante de la realidad, o de toda la realidad de un instante, donde lo preciso se manifiesta en un decir que muestre, de la mejor manera posible, un sentir. Podríamos decir que la mayor parte de la poesía que he leído a lo largo de mi vida ha proporcionado una lectura del sentimiento visto a través de la óptica de poetas, sobre todo varones, bajo el signo de una realidad cultural e histórica que negaba, ocultaba o obviaba sexualidades diferentes, sosteniendo un imaginario del amor y del deseo constituido como una verdad, sin tener en cuenta que la sexualidad, ya lo dijo Freud, es polimorfa. Cuando alguien abre un libro de poesía, no suele preguntarse quién lo escribió ni el contexto histórico en que fue escritor. Sencillamente le gusta o no le gusta. El poema llega como si se tratase de un diálogo. Tú me dices, yo lo recibo e interpreto. Creo que no existe una conciencia de género si el poema te acaba convenciendo. La cuestión es que culturalmente te vas acostumbrando a una poesía amorosa cuyo tú siempre ha sido unidireccional y a mí me resultaba en muchas ocasiones ajeno. Me refiero a que, aunque un buen poema de amor, yo recibía una definición subjetivizada de las consecuencias de amar. El deseo, la pérdida, el anhelo. Como un eco lejano que no llegaba hasta mí con total convencimiento. No me identificaba. Aunque no es menos hermoso un poema de amor de Luís Ternuda o de Cavacis porque están escritos para otros hombres que uno de Pedro Salinas o de Pablo Neruda inspirados en sus amadas. Sin embargo, al leerlos, a mí me faltaba algo. No sé muy bien qué. No lo sabía. Ahora sí que lo sé. Como lectora de poesía, la experiencia me ha proporcionado un oído susceptible de captar casi todos los tonos, las músicas y la veladura del poema. Trazando un amplio arco histórico, me parecen hermosísimos los poemas de amor de la tradición aráneo-wandalusí tanto como los de la generación del 27 o del 50. Porque este país ha dado una excelente poesía en cada uno de sus siglos y como es natural, ese bagaje cultural ha actuado en mi conciencia y en mi sentido estético. Pero le faltaba algo. Había un asunto que no acababa de satisfacerme y flotaba como un leño solitario en el agua sobre todo en los años de revelaciones vitales. En algunas ocasiones sentía al leer que me faltaba una mayor complicidad en los temas amorosos. ¿Qué identificación podía sentir aquella mujer que era yo con las amadas de Quevedo, de Lope de Vega o de Gustavo Adolfo de Carr? ¿Eran esos referentes de mujeres donde yo podía mirarse una joven que comenzaba a escribir poesía sin sentirse extrañamente ajena? Los tópicos atribuidos a aquellas amadas, luego lo supe, eran también convenciones poéticas. Pero mediante aquellas convenciones se había construido un imaginario que todavía continúa vigente en mucha de la poesía contemporánea. No eran mucho más afortunados los hallazgos si buscaba en la poesía de mujeres publicada a principios de los 80. La poesía de Sor Juárez de la Cruz era como escalar una montaña en días de niebla. Claro que cuando llegabas a la cima sentías un aire que te reconfortaba. Yo buscaba una imagen que me devolviese una realidad menos pálida que la que me mostraba la mayoría de la poesía amorosa. Más corporal y que el cuerpo fuese visible. Encontré, como también han dicho María y Elena, a Lucía Sánchez Zabormil todo un revelamiento. Esta poeta nació en el año 1895 como vio en el 70. Fue anarquista, sindicalista y autora de cierta relevancia en el movimiento vanguardista. Fue una mujer casi anónima y sin embargo estaba haciendo mucho en el terreno de la poesía con una mirada totalmente distinta. Después de su exilio vivió prácticamente en el olvido hasta su muerte. ¿Cómo llegar hasta sus poemas si estaban tan velados que había que adivinar que tras ellos se escondía el sujeto poético de una mujer que escribía poemas de amor a otra? En 1919, por ejemplo, escribió un poema que os voy a leer dedicado a su compañera. Curiosamente velado y trabajado con un exquisito dominio de la metáfora pero al fin y al cabo ocultándose en ella. Mientras realzaba el valor de la tradición. Si no fuese porque la autora es mujer y el poema está dedicado a otra mujer este poema no sería un poema lésbico. O es lo digo el madrigal de tus ortizas. Como una ropa de flores exóticas me llegó de tus manos bajo el pálido artificio luminoso de las grandes ampollas eléctricas esta noche las he admirado largamente extáticamente. La dulce pedrería de tus ortijas las llenaba de constelaciones. Tenían un anillo antiguo de un oro viejo con dos corazones rojos. O tus manos líricas como cercenadas de las muñecas por dos finas pulseras de oro. Eran en la sombra de tu falda como las manos truncas de una virgen antigua dispuesta sobre un altar negro para no sabernos qué horrendo sacrificio. Y como ofrenda trágica sangraban en tu anular los corazones de tus ortijas. Poco más en la poesía escrita en lengua castellana de entonces habría de una manera explícita y obvia ese cortinaje que ocultaba el deseo de una mujer por otra. Los poemas de Sánchez Saborvil llegaron a mí 80 años después de haber sido escritos. Hubo otros dos libros de otros lugares que me hicieron sentir una extraña agradeza y se acercaban a la complicidad que estaba buscando como poeta. Las canciones de Bilitis de un autor francés llamado Pierre-Louis el escritor escribió a principios del siglo XX una historia inventada. Favoló la biografía de Bilitis amante de Nassitica y alumna de Sajo en el arte diversificar. Recuerdo que de este libro también se filmó una película muy estetizante ¿verdad? Pero bueno era lo que había. El segundo texto de un gran valor simbólico supongo no solo para mí sino para muchas fue El cuerpo lesbiano publicado en el año 73 de Monique Witte editado en España en el año 78. El texto se construía a partir de una ruptura de sintaxis y del orden narrativo la descomposición del cuerpo del amante en obsesivas descripciones de los órganos internos y externos y de sus fluidos corporales junto a la narración de una sexualidad lésbica. Aquel texto leído por primera vez fue un empujón hacia el lugar que yo estaba buscando como lectora aunque no fue el único. Mi primer libro con dientes eróticos tuve que inventármelo. Se titulaba Por mí no arderán los quicios ni se quemarán las teas. Se publicó en el año 1987. En este poemario comencé a escribir poemas pensados para darle una vuelta de tuerca a la tradición. Sin embargo las veladuras mediante los juegos metafóricos dieron lugar a diversas interpretaciones. En el texto se ocultaba y se dibujaba el recorrido amoroso de una mujer que se sentía desdeñada y que no acababa de aceptar la realidad a la que estaba sometida. Cierto marroquismo y una conciencia de que la poesía era un campo de libertad fueron los componentes que abrieron paso a un lenguaje que tiempo después la crítica calificó con aciertos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.